pues aquí nos encontramos en el salitre festejando una boda de cincuenta años que más tarde a la una se va a llevar a cabo la misa por lo pronto pues ya está la preparación de del mole y de las sopitas para darle de comer a todos los invitados la sopa de codito a todo lo que da son muy rápidas las sopitas verdad una meneadita y su tomate y vámonos fija quiere mandar un saludito o algo o no le gusta pues aprovechando que no hay música ahorita ahí nomás la gente que va a ver el video pues la sopa de las bodas oye como se llaman los novios no se acuerda la sopita de plumilla muy muy rica cocinada con leña la comida está mucho más rica verdad la sopita de mela muy rica ya no se acuerda la sopita de humilla ya no se acuerda y no se acuerda y no se acuerda El mole ya llegó a su final, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ya nomás empieza a hervir así con ganas y ya. Sí, ya. Ya quedó. Ya quedó. ¿Alguien quiere mandar un saludito, señoras? ¿Quién se anima? Que me platique cómo se llaman los novios, pues yo no sé cómo. Doña Rafaela Fernández. Doña Rafaela Fernández, ¿sí? Y José Sánchez Receno. Ándele. Y yo fui a su boda de primero. Qué vale. Y aquí, bien, y aquí estoy todavía acompañándonos a 50 años. Eso es bien hermoso, ¿eh? Sí, sí. Porque las relaciones ya no duran tanto y. Cuando ellos se casaron apenas tenía 17 años, yo y ahora ya tengo 69. Orgullosamente, señora. Sí, bien altiva. ¿Quiere mandar un saludo? Ay, para Elena González y todas sus hermanas que aquí estoy haciendo la bonita de Rafaela. Qué bonito. Ándele. ¿Ustedes, mijas? ¿Se animan? ¿Ya le ayudamos a tu padre? ¿Para quién, mija? Yo quiero mandar un saludo a Chicago, para mi hermana Rosa Vázquez, Enrique, Carolina del Norte, a Luis, a José, a todos mis sobrinos. Acá a Los Ángeles, a Víctor Arias, a Martín, su familia y para los Perales y todas las familias. ¿Qué le tocó hacer a usted? ¿Qué le tocó hacer a usted? Pues aquí estamos con el mole. Ah, ok. ¿Quién y quién me dio el mole? Y le estuvo echando los ingredientes. Ah, usted también es la del mole. Yo nomás lo saqué el chile. Ah, ok. ¿También es su friega? Me están ardiendo las manos. Sí. No, no, pues es que eso tiene su chiste. No, no, nada más Estelo, yo, Lola y Roy. ¿Quién le echó los, 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 todo la sal y los ingredientes? Lorena. Yo le mando un saludo para Antony, Texas, ahí, a Aurelia Herrera, mandarle a Luna, que siempre la mire. Ay, muchas gracias. Sí, allá en Orange, en California, a Cenorina Herrera y a Aurelia Herrera. Ay, sí, sí me suenan sus nombres, sí los he visto en el Facebook. Muchas gracias. ¿Usted, mija? ¿Quiere mandar un saludito? Está muy triste, está bien alumbreada, ¿verdad? Oiga, yo también, déjeme siente, yo también, también he sido de guisar en las bodas, ¿cómo no? De a dos a pastes. ¿Pero qué dijo? Cambio la cuchara. Cambio la cuchara y el a paste. Pues ahora tocó así, pero sí sé, sí, sí, sí me la rifo también. Sí sé, sí sé de lo que se trata. Cuando la leña no sea tan buena, una chingada lloradera y una humeadera y una muquera, ya le anda a uno con la leña, la leña es que hará el humo, y luego el calor, señor. Queda uno bien alumbreado, va bien chapeteado. ¿Quién qué más? Sí, sí. Pero bien rica la, bien rica la comida de rancho. ¿Quieres mandar un saludo para alguien? Acuérdense por ahí de alguien. Yo le mando un saludo a mi hijo que está en Colorado, a mi hermana Sandra, a su esposo Moisés, Yonata, Ale, a mis hermanos que están en Chicago, Rique, Gilberto y sus esposas, sus hijos. Cómo se riega la familia, ¿verdad? Sí. Se ve como una mazorca, se desbarata y ganan unos para un lado y otros para otro y por la familia están separadas. A mi nieto, a mi nieto, a Eroncito, que lo quiero mucho, y a mi hijo que Dios lo bendiga porque se va a pescar, que Dios lo bendiga y me lo cuida. Sí. Y a mis hermanos de San Mateo también, a Chilo, a Jesús, que está aquí en la colonia, a Toño y a Juan, y a sus hijos. Bueno, uno como mamá lo que le puede mandar a sus hijos es una bendición. Eso para los hijos es lo más hermoso. Que Dios bendiga a mi hijo ahorita que anda. Siempre andan en los peligros. Sí. Pues no es fácil, cualquier trabajo es difícil. Mi mamá me dijo que no trabajaba porque iba a ir a pescar, le digo, ay hijo, por favor, no. No, es un río, no está, no es presa. De todos modos. De todos modos. No, no. Pues que Dios lo bendiga y qué. Que Dios lo bendiga a todos, a todos los que están fuera de su tierra. Que Dios los bendiga. Claro que sí, pato. Quiero dar otro saludo para especialmente a mis nietos, que pues hoy esta vez no pudieron venir, que me hicieron falta. Claro. Porque siempre vienen los papás y ellos, y ahora nomás andan allí mi hijo y mi nuera y ellos se quedaron. Pues un saludo para ellos que vean el video y lo disfruten. Para ellos a Wendy, Luis Eduardo, que le echen ganas al trabajo, fue el motivo por el cual no pudieron venir. Sí, ya sé. Que Dios los cuide y los bendiga siempre. Ándele. Miren nomás, hay nomás para que vean el estilacho de menear el mole. Y lo curioso que no se topan ahí, luego no se chocan, ¿verdad? Ya más, saben más o menos cómo debe ser el... El codiciado mole de todas las bodas, que toda la gente desea, aunque sea un traguito de mole, una tortilla no le hace. Y ella es Lorena, si no me equivoco. Ella es Lorena. Es la que le echó el sazoncito de cada cosa. La del sabor del mole. Ándele, todas menean el mole, pero la del sabor nomás debe ser una, la que diga. Ahora sí ya quedó. Sí. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo tiene, mija, haciendo mole? ¿Quién le enseñó? Su mamá. Con mi mamá. Bonito, ¿verdad? Son lo que nos dejan los padres. Nuestros papás, ¿verdad que sí? Usted miraba que ella hacía mole y se ponía... Sí, siempre ella hacía mole y pues yo empecé a fijarme cómo le hacía. Y un día que dijo, voy a hacer una, a ver cómo me sale. Voy a hacer un mole. Y sí, mire, gracias a Dios, que ahí la llevamos haciendo mole. No, no. Sí. Con todas las ganas y con toda la actitud. Sí. Gracias, mija. ¿Cómo se llamaba la mamá? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama María del Refugio Hurtado. ¿Y dónde está? Es Carolina del Norte. Ah, doña María del Refugio. Ahí le mando un saludo, madrina. Que ella fue la mera, mera. Oh, chulada. Sí, es mi madrina. La quiero mucho. El saludo, comadre, el saludo. El saludo a mi mamá, que es mi mamá, Cuca Hurtado, que está en Carolina, mis hermanos, mis hijos de Aidajo y todos en general. Es que la traen en friega, le hablan para acá y le hablan para allá y anda que... Y ando para allá y para la calle, pero aquí estamos. Pero, no, no, pues su mamá que vea que ahí le enseñó muy bien el mole. Sí, para que vea que... ¿Cuánto tiempo duró su mamá haciendo moles? ¿Cuántos años? Eh, pues no, pues duró mucho en la calera. Sí, se estuvo mucho en la calera y pues siempre ahí haciendo los moles. ¿Y usted? Sí. ¿Cuántos moles se ha aventado en...? Un montón. No, pues un montón. Ya tengo muchos haciendo moles. ¿Unos cien casos de mole o más? No, a lo mejor no tanto, pero ya perdimos la cuenta. No, debe de ser muchitos, sí, pues cien no son tantos. Y ya cuando tantas fiestas... ¿Y ya ve qué fiestas y fiestas a cada rato? Y que le dicen, doña Lorena, ¿nos ayuda a hacer el mole? A hacer un mole, y hacer un mole, mira cómo ando subiendo ya. Sí. Sí, ya le digo, pero sí. De todos, un saludo para todos. Desde el Salitre. Desde el Salitre. Eh, le digo que mis hijos de Airagot, es Julio, Illaque, el César, este, Memo, Mónic y Aylan. Cristian, Cristian y la Cloy, y su mujer. Muy bien. Su mujer que allá están, Daisy, se llama Daisy. Mis hermanos, mi hermano Benjamín, mi hermano Guillermo, sus familias, mi comadre Paz, Ana Rosa, Magdalia, Magdalia, Vicky, sus hijos, Santos, mi hermano Raúl, especialmente mi hermano Raúl, un saludo para él, y todos por allá. Sí, ya le digo, allá hay todos por allá. Muchachas, señoras, ¿saben cantar o no saben cantar? ¿Poquita? Sí, ¿le digo por qué? Cánteme mi mañana, niñitas, estoy cumpliendo años hoy. ¿Están cumpliendo años? Sí, es mi cumpleaños. Sí, es mi cumpleaños. ¿Ya las quiero poner a cantar las mañanitas? Cántemelas, yo les ayudo, ¿qué les ayudo? Dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, se las cantamos aquí. Despierta, güera, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ay, bravo, muchas gracias. Tocó trabajar y cumplir años, pues es bendición, hay que echarle ganas. Dije, cuando me hablaron dije, ay, es mi cumpleaños. Cada año que cumplimos. Dije, ánimas, sí, cómo no, hay que echarle ganas. Mire nomás, el año pasado lo celebré en el Sábado de la Sierra. Sí, como me llora aquí, en el mole, con un rico menudo. ¿Qué huele? ¿Quién anda ahí? San Mateo. ¿Mande? ¿Cuándo estuve San Mateo? El día, el mero día, el 21. El día del Padre. ¿Sí, San Mateo? Ah, sí, 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 estuve el día del Padre. ¿Con quién? Ay, no me acuerdo, pero... ¿Me dio Félix? Ey. ¿Verdad? Sí. ¿Eh? Por ahí se lo estoy preguntando. ¿Mande? A la misma quien me va a grabar. Yo. ¿También va a ir? También va a ir. Sí, le voy a grabar toda la fiesta. ¿Y luego qué más ahorita? No, ahorita y en la misa y todo, todo voy a andar todo el día. ¿Y luego allá? ¿Dónde? En San Mateo con Lorena. Ah, es que ahora se casa también, ¿verdad? Sí. Con ella. Ey. No, ahora voy a grabar yo la de aquí. Allá se va a pasar. Ey. Va a estar bonita su boda, yo pienso. ¿Allá? Sí, ¿no? Que no anda nadie grabando y luego llega la cámara y no quieren, ¿eh? El ayudante del, el que está escurriendo las carnitas dice que, ¿quién anda ahí? Ahí está, ahí está. Yo no más. Mira no más. ¿Echo un taco, señorita? No, sí, sí voy a agarrar taco, ¿cómo no? Luego, luego, porque ya... ¿Y dónde agarro mi tortilla? Ahí está en la mesa. ¿Va a mandar un saludito? Sí, para toda la gente de... Estados Unidos, de Airajo, Julio, Memo y Cristian. Saludos a toda la gente, todos los amigos. Y arriba el salitre. Arriba el salitre, aquí mire, cabe a toda la gente, mire, puro, gente trabajadora. Ya sé, ya sé que no paran. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le vamos a mandar un saludo, mire, querés? A mi hermano, el que se va a casar y a mis hermanas que no querían venir y a mis sobrinos. No digo nombre, son muchos. Para todos. para todos muchas gracias y hasta la comida ya ya va avanzando no sé qué le mando un saludo y para la familia para todos los que nos ven para mi familia que está en chicago mis cuñados con cuñas de que el top y de desde el salitre y yo soy del progreso para todos se vino a ayudar y vinimos a cocinar muchas felicidades para los novios y gracias por invitar igualmente yo digo lo mismo gracias por invitarnos gracias mija yo les hago un saludito algo chiquito chiquito para que no se me pongan nerviosas sí porque luego la cámara todo el rato usted quiere mandar un saludito joven a mi tío el que se va a casar muchas felicidades muchas gracias bien rica las carnitas hola hola no están duras bien blanditas bien sabrosas si o no comadre nada de duras bien blanditas bien jugosas que mija que mija la talla el humo en friega quiere mandar un saludo mija a su familia y así mandales un saludo a mis hermanas que están una en chicago y otra ni me acuerdo ¿cómo se llaman? Ophelia Alamillo mi hermana Ophelia Alamillo que está en chicago y la otra la otra se llama la Ophelia Alamillo pero no me acuerdo ¿dónde es? en el norte por allá andan en el norte por allá andan pero no sé no me acuerdo ¿qué le tocó hacer de sopitas? de plumilla y codón pero la leña le dio un fumazo ¿verdad? sí se tiene llorando aparentemente no hace nada y de repente te llega un sí, sí ya me cosean los ojos no, no, pues muchas felicidades por ser tan trabajadora mire gracias y si me ando comiendo mis carnitas mire gracias y la huereja cruzando cerros y arroyos ella viene entre la hierba y como sea pero viene me traje a los huerejos Salsanti hola Josecito van a dar mandiles las van a poner bien guapas a todas con su mandil sí si y allá están de aquellos niños aquellos son de esquina ahi 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 díganles guindos Rafael ay guindos let's come díganle viejo guindos ahi 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 No se me vaya. Ahora sí la agarro así en vivo, bien abrazada, porque nomás allá en la televisión y luego por allá por Sinaloa. ¿Sabes por saber dónde anda todo? Luego le digo a mi esposo, mira esto que anda haciendo aquí, en el agua anda manejando en Sinaloa. Sí, pero... ¿Qué? Echándole ganas. Echándole ganas. ¿Cómo se llama, mija? Mire, yo soy hermana del novio. Me llamo Marielena Sánchez Rezández. Qué bueno. Mi apellido es García por mi esposo, pero yo vengo de Michigan. ¿Y dónde está su esposo? Mi esposo, ¿dónde es? Allá va a estar escondido. Mándale un saludo. A todos de San Jerónimo, pues a la familia de él. Pero a todas mis hermanas, mire, quiere que se las cuente. Claro. Mire, Manuela, la mayor, y luego es este Rubén, y luego es el novio. Y luego es una que se llama Herminia, y luego es Berta, y luego es mi hermano Toño, que anda por aquí. Y luego ya de Toño sigue Angelina, y de Angelina ya sigue Cuca, la que anda la flaqueta, que anda aquí. Y de Cuca sigue Olga, la del baile. Mándale. Y de Olga, y así que Antonia, están en California. ¿Dónde es San Jerónimo? Aquí, aquí para... Aquí para Fresnillo. Ah, ok. Donde dice, el Salto. Sí. Antigua. Ah, por ahí, ok. Sí, y luego ya me... Ah, no, pero me faltó mi hermana Toña, y luego me faltó... Después de Olga es Toña, y luego ya soy yo, y luego ya es Pila y ya es Juvencia. Oh, no. ¿Cuántos fueron? Ay, y mi hermana fallece de la María. ¿Cuántos fueron en total? Catorce. Ah, qué bonito. Y hoy ya hacemos tres. Hombre, qué chulada, una familia grande, numerosa. ¿Sabes qué me faltó? Me faltó Berta, que se sigue de esta hermina. Es Berta. Bendito, es que tú tienes una familia numerosa, grande. Numerosa, pues ahorita ya no sé los números, como se los dije, pero sí más o menos me ubiqué. Ok. Y pues, saliós a todos. Claro que sí. Mira, allá andan, allá andan bien emocionadas con su delantar. Sí, ella es contenta. Sí, sí, es bonito que las apapache, ¿verdad? Porque le echan ganas a... Sí, 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 para servir, pero si al cabo no se parecen. Ahí ya les hablan a las de los delantares. ¿Qué me faltó? La güera. Se acabaron, ¿verdad? No más que... Oh, no, aquí tú se perdió, güera. Ah, yo también quiero, hija. Ángela, aquí está para ti. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué duele quién anda ahí? Al rato me lo pongo para ayudarle hasta a servir. ¿Qué piensan? Sí. Qué bonitos colores. Mira, azul, rojo. Se van a ver bien bonitos al rato. Yo sé que no hay paga, pero yo se los pague. Ahorita los vemos. Claro que sí. Sí, pero que las grave a ellos. A ver, enséñanos el delantar. ¿Quién faltó de mandar saludos? ¿Quién? ¿Quién? Usted diga a mí, bórreme, güera. No, hay personas que no les gusta, pero ya saben que no. Yo sí miro que se agacha poquito, yo ya ni me arriba, porque ya sé que no quiere. Yo me paso para otro lado. Con todo el respeto. Y allá está el que está cuchareando el mole. Se le va a cansar la mano, compadre. No está fácil, porque aparte que está caliente, pues sí. Se acalambra el brazo, ¿verdad? Sí, mire. Quiere mandar un saludito en lo que está con lo del mole. A ver, platíqueme. O sea, mire, esta está carnudito a ti, mire. Mire nomás esto. Tiene carne, porque es la rienda. Así debe de ser, ¿verdad? Sí. ¿Hay algún problema? No. Vamos a agarrar un platito y ahorita ya está la sopa. Sí, qué huele, qué. No, sí voy a probar, ¿cómo no? Saludos para quién. Ay, ¿para quién le diré, oiga? A la raza del salitre, de perdida. Es que de pronto no se puede venir, pero de pronto. ¿Cómo se pide su familia? Sánchez Reséndez. ¿A la familia Sánchez Reséndez, cómo no? Ahí sale, ahí tiró la pedrada para todos. Ay, qué, no, pues es que... Con el apellido ya se dice una, a mí me tocó. Sí, ahí estamos de acá. Con los de Carolina, también los hermanos de mi señora. Ándele. Benjamín, Memo, Santito, Magda, Vicky. Ay, yo también ella, dígale que le llame. ¿A quién anda aquí? A él va, al ratito la vamos a... A Ricardo, a sus hijas. Va a poner bien pesada la vaporera, oiga, y para moverla, mire. Está bien grandota. A los muchachillos, a Cristian, a Melo, a Julio, a las niñas, a las mujeres bellos. Saludos, saludos, que aquí estamos, mire. Se les va a antojar tantito, pero... Oiga, su viejo está pidiendo penitencia, mire. Está de rodillas. No, ya no va a parar. Diga, no empecemos, güera, ¿no? No, mire. No está fácil, no está fácil. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién se va a echar otro...? Está formada. Mire. ¿Cómo se llama usted, oiga? Yo me llamo Florentino. Ándale, Florentino. Le toca cucharear, ni modo. Aquí estamos, aquí estamos. Allí va a poner esto. Al del mole. No, oiga, sí, no. Y esta olla es de rosa, para que vayan y digan. ¿Sí o no? Pero vacía. Ahí tiene el nombre. Pero vacía, no más. Es lo que acostumbra uno, para que no se pierdan los trastes, ¿verdad? Pues que si no, después, todas son iguales. Y así ya con su nombre, pues ya dice uno. La mía tiene una marquita rosa. La mía tiene una pintura divina, está el color, y ya sabes. ¿Quiere mandar saludos a usted? No, estamos bien. Ándale. ¿Usted, mijo? No, estamos bien. Estoy haciendo el mole. Está muy bien. Los que sí, se animen, pues a echarle ganas. Bien colorado ese mole, diga. ¿Verdad que el mole no se debe tapar después de que se tiene que quedar destapado? Porque dicen que se corta. ¿Verdad? Sí. Ahí está. Hasta que ya se veía poquito. Ya se puede tapar. Ahí con la garita nomás hay que una. Es que el mole tiene su chiste. Sí. ¿Verdad? Sí, eso sí. Y hay que hervirlo bien para que no se lo sabe. Por eso lo dejaron que hirviera, 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 y no le apagaban hasta que. Sí, hasta que ya tuviera bien. Eso es para que no se haga agro, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues ahí están. Ya listo el mole, listas las sopitas. Mire que hicieron arroz, plumilla, conchita. No sé qué más. No, no mide más, pero debe haber de todas, de todas las sopitas. Y se acabó el menudo. Estaba bien rico. Lo que sea de cada quien. Está bien caliente el sol. Y ya de aquí, ¿qué sigue, mujeres? Dice a la casa de descansar un ratito. Y se van a poner su mandil nuevo, todas. Pues yo también me voy a ir a prepararme para llegar a la hora de la misa, para compartirles la misa. De la boda, lo más bonito es la celebración de la misa. Porque es para dar gracias a Dios por 50 años y luego para renovar votos. Es algo bonito. Que no cualquiera llega a esa edad, a esos 50 años de aguantar vara, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. El matrimonio es muy difícil, ¿verdad? De subes y de alta, ¿cómo se dice? Subidas y bajadas. Sí, bajadas, sí. Entonces. Y datos contentos y datos tristes. Bien ganado el mole de este día porque han aguantado muchos años. Sí, no, sí. Así es que yo me voy a retirar, pero al rato nos vemos en misa, primeramente Dios, ¿eh? Me voy a cambiar la plaza. Mire, yo ya voy bien llena de chile. De menudo. De menudo. Ni modo que les diga que no me dieron de comer en el sal y te van a decir, güera. Güera, sí comió, güera. ¿Se viene para que coma un ratito? Sí, sí, claro que sí. Está bien carnudo ese mole. Mire, qué bueno, bien sabroso, güera. La barbacoa va a estar más caro. ¿En esta y le echando ya? Sí, ¿no? Sí, vamos a ir. ¿Van a la barbacoa? Bueno, pues quédense con Dios, mujeres. ¿Esa qué es? Ah, las coditos. Sí, 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 que mal rato nos vemos para seguirle a la... Ay, muchas gracias. ¿Qué le faltó decirme? ¿Feliz? Feliz cumpleaños, güera. Es todo. No me dijeron feliz cumpleaños, ¿eh? Ando de cumpleaños, muchachos. A ver. Que cumpla muchos más. Por favor. Felicidades al tiempo que había dejado vivir. Muchas gracias. ¿Cuántos cumpleaños? 44. Voy para los 50 y más. Ahí voy, ahí voy. No, son 40 y más ahorita, ¿va? 40 y más, ¿eh? Ya dijeron. Bueno, me retiro. Nos vemos al ratito. Ándele, adiós. Gracias. Pues vamos a echarnos un baño y alistarnos para venirnos a la fiestonona, a la misa. Vamos. Vamos. Ey. ¿Qué tal, güerejos? Vámonos, Santi. Vámonos, hijo. Bueno, pues nos vamos y pues al rato nos vemos para seguirle compartiendo todo en esta bonita boda en el salitre. ¿Vámonos? Vamos.